Y de repente nos cerraron la puerta. ¿Te has dado cuenta de que hoy tienes algo que muchos están perdiendo? Algo que no está a la venta, en ningún supermercado o en la bolsa de valores. Tienes vida. Así que antes de quejarte en redes sociales o en discutir entre si todo esto es verdad, o si es meramente como el refrán dicen, un cuento chino, Agradezcamos que seguimos aquí en este planeta, en esta vida, y que aún podemos lograr un cambio en nuestro entorno. Y no, no me juzgues ni reproches comentando, pues sí, a lo mejor a ti no te afecta, por eso tan positivo. Créeme, yo ya le menté la madre y maldije hasta más no poder a este bendito virus. Pero como todo problema en la vida, la fase de resignación y de aceptación son fundamentales ante esta adversidad. Utiliza este tiempo para planear, para mejorar, para soñar, y recuerda que mientras todos nos resguardamos en casa, el planeta nos está cocinando un banquete de lugares paradisíacos, que gracias a este paro mundial, ahora se están limpiando y desintoxicando de las cargas tan grandes y tóxicas que llevábamos por años añadiendo hasta llegar al punto de casi erradicarlas. Hoy los cielos se aclaran y los mares se limpian, casi como si el mundo nos pidiera a nosotros un poco de aire para respirar. Este mensaje espero te aliente a querer descubrir y a cuidar nuestro planeta, hacer de esta cuarentena tu meditación y preparación para alcanzar tu propio éxito. Cuando se seque el último río, se tale el último árbol y se muera el último pez, el ser humano se habrá dado cuenta de que el dinero no se puede comer.